Aún saben el café de las mañanas La tristeza, el dolor y la esperanza Antejo has estado en mi boca No importa cuánto azúcar yo le ponga Siempre que daré sabor a soledad Recuerda que en vida no hay felicidad A aquellos que escucho esta canción No comenta de gringo el ruido Al buscarse un amor para una noche Por complacer solo a un instinto Dejando el corazón solo llenido Acabando con sus ganas de amar Y no, 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 un engaño no lo vale Si tienes que irte a menos Oh, no, ya no busques a bravarte La pena no lo vale No, 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 en esta vida todo pagas Y cuánto te lo cobras Ay, cómo duele que te engañe Y al buscarse un amor para una noche Por complacer solo a un instinto animal Dejando el corazón solo llenido Acabando con sus ganas de amar Y no, 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 un engaño no lo vale Si quieres irte a menos No, 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 ya no busques a un amante La pena no lo vale No, 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 en esta vida todo pagas Y cuánto te lo cobras Ay, cómo duele que te engañe Fue una noche tan especial No, no, ya 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 conocer y aún así entramos a un hotel, luchamos cuerpo, cuerpo y bien confiar y luego fuiste mía. Y ya en la mañana, después de haber pasado toda la noche en la cama, hicieras con tu boca lo que a ti te dio la gana y yo de la locura entre tu valle y tus montañas. Y ya en la mañana, antes de que venciera el cuarto y no nos molestara, se me alcojo poner tu cuerpo otra vez en llamas, pero al que de nombrarte yo no supe decir nada, porque olvidé preguntarte, anoche, ¿cómo te llamas? No nos acabábamos de conocer y aún así entramos a un hotel, luchamos cuerpo, cuerpo y bien con piel y luego fuiste mía. Y ya en la mañana, después de haber pasado toda la noche en la cama, hicieras con tu boca lo que a ti te dio la gana y yo de la locura entre tu valle y tus montañas. Y ya en la mañana, antes de que venciera el cuarto y no nos molestara, se me alcojo poner tu cuerpo otra vez en llamas, pero al que de nombrarte yo no supe decir nada, porque olvidé preguntarte, anoche, ¿cómo te llamas?